Que te hablo en inglés, de la cabeza a los pies Yo tengo más huevos que mi plato en la mañana Fresh, de grasa Ahora sí, tienes tremendo gusto Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Yo tengo más huevos que mi plato en la mañana Más grasa que comida americana Más chévere que los fines de semana Como así, como así Que me viste y te gusto Como así Ahora sí, tienes tremendo gusto Ahora sí Esta canción no habla de absolutamente nada Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Trato de esconderme pa' que no me zelen Que yo soy humilde, nadie me lo cree Todos son igual, todos son igual, todos se parecen Ahora que soy fresh, todas se parecen ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Baby, no me pasa na' Rico, porque aquí se come rico La pasamos como rico Aunque no seamos ricos Tú, qué rico Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Fresh, pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez No jodale papi que no te gustó la canción No pasa nada Fresh Hey que se acabó el alcohol dicen aquí Fresh Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Yo tengo más huevos que mi plato en la mañana Más grasa que comida americana Más chévere que los fines de semana Ey, 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 ey Como así, como así Que me viste y te gusto Como así Ay, ahora sí Tienes tremendo gusto Ahora sí Esta canción no habla de absolutamente nada Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Trato de esconderme pa' que no me zelen Que yo soy humilde, nadie me lo cree Todos son igual, todos se parecen Ahora que soy fresh, todas se parecen ¿Y qué me pasa? Baby, no me pasa nada ¿Y qué me pasa? Baby, no me pasa nada Rico, porque aquí se come rico Lo pasamos como rico Aunque no seamos ricos ¡Qué rico! Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez No jodale papi, que no te gustó la canción No pasa nada Fresh Hey, que se acabó el alcohol, dicen aquí Fresh, chau 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 Gracias.